Si yo puedo definir un pastor de una iglesia, y él no fue el plantador de la iglesia, hay otro pastor, pero él piensa que él es pastor de una iglesia, en su pensamiento. Él dice, Dios me llama para ser el pastor de esta iglesia, pero esta iglesia tiene otros pastores. Y al entrar a la iglesia, dice, tengo un mensaje de Dios para ustedes, y dice, ni si te quita este, 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 o vas a cerrar a esta iglesia, y todo lo vas a matar, todo lo vas a morir, si no cambias sus cosas. Y los pastores aquí son pastores falsos, y ningún person en la iglesia en escuchar a él. Y los pastores tampoco, los fundadores de la iglesia, y dice, él no es nuestro pastor, olvídalo, no escucha nada de él. Y después mucho tiempo, y ellos castigar a él, saca a él afuera de la iglesia, pero él sigue a la iglesia, sigue a la iglesia, como yo soy el pastor de esta iglesia, tengo un mensaje por ustedes. Y todos los pastores, y ancianos, y todos los líderes de esta iglesia, es una fuerte iglesia, una mega iglesia, grandote, bien exitosa, con mucho fruto, por muchos años. Pero él empieza, cuando él iniciara ese ministerio, dice, Dios me llama para ser este. Y él tiene corazón para toda la congregación. Y dice, no, no hacer este, quita este, 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 o vas a cerrar la iglesia, de la iglesia vas a morir. Y puedes destruir el camino de cada uno de ustedes. Y ningún pastor escuchara. Sí, sí, cierto. Y cuando, cuando ellos rechazar a él, castigar a él, saca a él en la cárcel para entrar a la iglesia, contra la ley, metieron a la cárcel, porque él entrar, sin permisión de ellos, y sigue a entrar, y está en la cárcel, muchas veces por este, y castigado, y él morí, o antes de él morir, él ve en la iglesia, sí, cerraron. Nadie venía, y la mayor de la iglesia pierde su camino. ¿Qué piensas sobre este pastor? ¿Es un buen fiebre de fiel de Dios? ¿Un pastor fiel? ¿El de la cárcel, o cuál? No, el pastor Bení, para anunciar este. Ajá, el que. ¿Qué piensas sobre él? ¿Es un pastor exitoso? ¿En su ministerio? Nadie escucha a él. Pero él luchó. ¿Pero es exitoso? ¿En su ministerio? Pues no, porque no existió. Ese es este apóstol Isaías, ese profeta Isaías, esa es su vida, ese es su llamado, él voluntaria por ese llamado, y sabía no para escuchar. Que nadie iba a escuchar. Y voluntaria por ese trabajo. La más exitosa profeta en toda la historia de profetas. Porque generaciones después, cuando Israel sale de la captividad, él tiene sus libros. Por culpa de él, por sus enseñanzas, ellos finalmente, por primera vez en la historia de Israel, saca a todos los ídolos a por Israel, y escucha ese mensaje, y atenta para seguir la ley bien. Y hay un grupo de juan. Para naciones después de su muerte. Y él nunca ve el fruto de su ministerio. Y nunca ve el trabajo. Nunca vio. Nunca vio. El fruto de su ministerio. Muy interesante, ¿sí? La cosa que nosotros podemos aprender de él es, el fruto afuera no importa. Isaías tiene un mensaje Y ese mensaje No importa a gente escuchar o no Su mensaje es de Dios Ese es nuestro trabajo Siempre Hacer las cosas de Dios No importa Si ve el fruto o no ve el fruto No importa Hay una historia de un pastor Y un pastor grande Tiene una iglesia grandote en California Y este pastor Cuando él a iniciar su ministerio Fue en un camión En el medio desierto Y bajó un camión Y esperó por otro En una esquina sin casas Y solo aislado Y Dios habla a él Predica el evangelio Ok voy a hacerlo No ahorita Predica el evangelio No importa Predica el evangelio Ok Él empezó Predica el evangelio Comparte el evangelio Con todas sus ganas Y grita Y si quieres Acepta Dios en tu corazón Repite de mí Y sentí paz Y la camión venía Carga el avión Camión y salió Años después Él comparte la historia En su iglesia grandote Y después la iglesia Su mujer entra Y dice Pastor Este fue en la esquina De aquí a aquí Como sabía Yo nunca compartí Esa información Con nadie Porque yo vivo En un trailer allá En otro lado De un cerro Yo vivo allá En ese tiempo Y yo recuerdo Cuando escuché Ese yo fui listo Para quitar mi vida Y yo acepto A Cristo Ese día Y él dice Gloria a Dios Él dice Wow No importa Si ve el fruto A veces nosotros Por ver el fruto En nuestros ministerios A veces no Pero la cosa Nosotros podemos Aprender de Isaías Como líderes Es no importa El fruto Del ministerio Depende de Dios Y los corazones De las personas Eso es entre ellos Es algo entre ellos Y Dios No es entre usted Y ellos Nosotros Solo necesitamos Ser fiel Para nuestro ministerio Fiel Para nuestras enseñanzas Fiel Para nuestro amor Por los demás Solamente ese Ese es el obra Ese es el trabajo Del ministerio Siempre Pobre ser Dios Y hacer sus cosas Punto Y sus Podemos Aprenderse Vamos a aprender Durante ese ministerio Para nosotros Leer este libro De Isaías Isaías Es uno de los libros Más impactantes En toda la Biblia En verdad Hay 66 capítulos Y curiosamente Hay 66 libros En la Biblia Y en verdad Se puede encontrar Cada tema De cada libro En la Biblia En un capítulo De Isaías Desde el inicio De la creación Hasta los nuevos Quieres Nuevos mundos Su mensaje Es tan amplio Cobre cada tema En toda la Biblia Ese es su mensaje Y en este Es un increíble libro Porque Puede ver La primera visión Cuando él Dios abre los cielos Y da la visión De la trono de Dios Cuando ve los ángeles Dice Santo, santo, santo Y él cayó En sus rodillas Y dice Voy a morir Porque yo veo La cara de Dios No se preocupe Usted no va a morir Vas a vivir Levántate Y tengo algo Para ti Isaías Increíble visiones Y nadie Tiene visiones Como él Muchos años Después Daniel Tiene Similar visiones Pero Isaías Fue antes de él Increíble Pero Que triste Su ministerio Es como él Como pastor De una iglesia Necesito ver Su propio hijos Morir Enfrente de su cara Porque no aprende No sigue su selección No sigue su consejo Se imagina Una iglesia De Dos Millón personas Y usted Anuncia Cuídate 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 Vas a morir Si sigue en este camino Vas a morir Y el enemigo Venir Dice Usted está bien Puede ver Pero voy a matar Todos ellos Enfrente de tu cara Ve los niños Mataron Las ciudades Las mujeres Y hombres Por el enemigo Solo porque Él no confiar En Dios Y rechazar Su mensaje Yo no puedo imaginar Que triste Es para sentar En la montaña De Olivas Y ver Jerusalén Con todo el ejército De Babolonia En contra Y Asidia En su contra Y matar Judeos Enfrente de su cara Y dice Solo porque No me escuchas Rechaza Mi mensaje Es lo otro tema Bien importante En Isaías Para nosotros Es bien importante Para escuchar Cuando Dios Dijo algo Si Dios Mandó una advertencia Pon atención Porque es por Nuestro bien Es otro tema Hay muchos temas Vas a encontrar En este libro Hay temas Increíbles Como El mayor Tema Es orgullo Y confianza En todo Este libro Repetí otra vez Otra vez Otra vez El orgullo De humanidad Como yo puede serlo No necesito Dios Para este Yo puede serlo El orgullo En contraste Con confiarme Confiarme Yo soy tu fuerza Usted no tiene fuerza No para aguantar Todas las cosas En tu contra No tenemos La capacidad Para aguantar Todas las cosas En tu contra Pero el Si confiamos en el Hay increíbles Versículos En este libro Vamos a encontrar Muchisimos de ellos En los siguientes meses Porque vamos a estudiar Este capítulo Por capítulo Este puede tomar Meses Para hacerlo Pero vale la pena Para hacerlo Porque ese Es un resumen De toda la Biblia En todos los temas Y al hablar Pero la cosa Es importante Es como podemos Aplicar algo En el pasado En nuestro presente Si puede leer Este libro Encontra bastante Promesas Y versículos Y saca Fuera contexto Y esta Bonita Bonita Versículo Y me toca Mi corazón Y aplicar En mi vida Entonces es Un promeso De Dios Pero no sabemos Lo contexto Original Puede sacar Cosas Afuera Contexto So Hay cosas Como Hay cosas Necesitamos Entender Y sin una Explicación De la Pasado Porque El primer Paso Para aplicar En nuestra Vida Saborita Es entender La mensaje En el pasado Si no Entendemos La mensaje En el pasado No puede Sacar Los conceptos Universal Universales Universales Y cuando Nosotros Tenemos Estos conceptos Universales Podemos Aplicar En el día De hoy Pero Brinque Este paso Entonces Ese Se llama Ice of Jesus Cuando lees La Biblia Y son Ice of Jesus Cuando lees La Biblia Y pones Tus pensamientos Entre el texto Dice Ah Como Caliente Y frío En Apocalipsis Ah Caliente Es bueno Frío Es malo No en el primer siglo Frío Es buenísimo No existe luz No existe Referees Si algo Es frío Ese es buenísimo Porque guarda comida Por meses Si algo Es bien Helado Ese es bien Refrescante En el desierto Vimos aquí En Hermosillo Entendemos Encontrar algo frío Que bueno En tiempo de calor Y si Excepto Excepto La verga Ella puso Sus zapatos Sus pies En la verga Dice Ah Está frío Y yo Entrar Y dice Ah Que fresco Si El frío Es buenísimo En el desierto En este calor Si encontrar algo frío Es buenísimo Entonces Entonces Porque pensamos En Apocalipsis Cuando habla El caliente Frío Como él Es contra Dios Él es bueno Por Dios Los dos Son buenos Caliente Es bueno Para sanar Y agua caliente Es bueno Para sanar Y agua fría Es bien Refrescante Es el hielo Para guardar cosas Pero aguanta mucho Aguanta mucho más tiempo La carne Para comer Y muchas piensas Uno u otro ¿Qué? No precisamente Nada más la carne Para comer Si nosotros salimos De hecho Es la perder En el calor Sí Así es En el calor Y frío Los dos son buenos En ese sentido Agua caliente Es bueno Porque es un bañar Y para limpiar Limpiar la ropa Y Para quitar dolores Para quitar dolor Cuando usa el caliente En sus pies Bien La gente pago Gente pagar Dinero Para entrar en un spa Un jacuzzi Con agua caliente Para sanar Heridas Es buenísimo O las aguas termales Sí Aguas termales Esos son buenísimos Es bien famoso Cuando hay uno Sí Es un negocio Buenísimo Porque la gente Paga buen dinero Para entrar En esas aguas termales Entonces Eso es bueno Si no entendemos El contexto original Si nosotros Metemos nuestros pensamientos En esa interpretación Entonces Pierde el punto Entonces Hay un ejemplo De versículos Y Cuando El profeta Isaías Condemned The leaders Of Judah Condenó A los Líderes De judeo Cuando Él Condenó A ellos Para confiar En caballos De hijito Ok ¿Por qué Ese es mal? Confiar en caballos De hijito Cualquier otro caballo Está bien Pero no de hijito Y él dice Si usted confiar En los caballos De hijito Sí Caballos Sí De hijito Entonces Vas a morir ¿Cómo? Sin una explicación Ese no tiene Ningún sentido Si no sabe El contexto Ese es 31-1 Y Otro Y si cuando ¿Por qué Anuncia De Jezequías Vas a morir Sin mostrar Los tesoros Por el rey De Babolonia ¿Por qué? ¿Por qué Un rey Puede morir Solo para mostrar Sus tesoros Sin una explicación Ese no tiene Sentido ¿Ok? Y otro ¿Por qué Esa es Caminar Desnudo En la ciudad Por tres años Eso es bien Raro Lo más famoso Presque En la historia De Israel Caminar Desnudo En la calle Por tres años ¿Cómo? ¿Por qué? Necesitamos Entender El contexto Y ¿Y por qué Cuando Él dice En 8-12 ¿Por qué Él anunció No necesito No puede Cayó En esa trampa Para escuchar Los conspiracies Conspiraciones ¿Qué Conspiraciones? ¿Y por qué Puede confiar En En un Conspiración? ¿Y por qué Esa es Mal ¿Qué tipo De Conspiración? Eso No tiene Ningún Sentido Solamente Puede Entender Este Si sabe El ataque De Israel Contra sus Enemigos Un siglo Antes Si entendemos Este ataque Este batalla Este sale Bien Y dice Ah ok Ahorita Tiene Sentido Ok So Hay muchas Cosas Necesitamos Entender Sobre Contexto Original Si entendemos Estos Conceptos Es fácil Para entender Ok Cómo Este Para Aplicar En el Día De Hoy Ok Como Un Tema De No Puede Confiar En Los Caballos De Egipto Es porque Egipto Fue Su salida Ustedes Entienden Este Punto Israel Sale De Egipto Y Dios Atreves Isaías Dice No Pelear Contra Babilonia Ese Es Tu Castigo Para Ser Captivado Con Ellos Por Tantos Años Ok Ese Es Tu Castigo Pero Si No Pelear Contra Ellos Vas A Sobrevivir Cada Uno Ellos No Quieren Matar Sus Enemigos A Menos Sus Enemigos Pelear Pero Rendir Voluntariamente Porque Si Entendemos Somos Malos Y Dios Castigar A Nosotros Por En Captividad Entonces Vamos A Entrar En Captividad Y Dios Promesa Dice Si Entrar En Captividad Años Después Puedo Regresa Es Solamente Temporalmente Es Por Un Castigo Para Hacer Un Punto Pero Sin Rechaza Mi Consejo Vas A Morir Porque No Puedes Ganar Contra Ellos Y Los Falsos Profetas En Israel Ellos Dan El Mensaje Dice 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 Vamos Vamos A Pedir Egipto Porque Tienen Los Caballos Más Fuertes En Todo El Mundo Y Ellos Tienen Ejército Grando Carriots Carruajes Carruajes Y Con Caballos De Egipto Podemos Confiar En Ellos Contra Babolonia Como Puede Confiar En Egipto En Contra La Castigo De Dios Como Eso Es Totalmente Afuera De Historia De Israel Mejor Confiar En Dios Si Él Manda Este Profeta Y Si Cierto No Confiar En Los Conspiraciones No Confiar En Los Pensamientos Como Ah Ok Si Si Nosotros Juntar Con Esa Persona Ese Grupo Ese Grupo En El Inicio De Isaías Fue En Profecía Dice Isaías Vas a Casar Con Una Mujer Se Va A Casar Con Una Mujer Y Tiene Un Bebé Y Antes Ese Niño Se Lama Emmanuel Antes Ese Niño Suficiente Edad Para Entender Lo Malo Y Lo Bueno Los Enem Los Amigos De Tuyo Babilonia Vas A Matar Ellos Y No Tiene Opciones Confiar En Me Esa 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 Prueba Dice Míralo Un Milagro Un Niño Para Salir De Mujer Es Un Virgen Ahorita Es Un Profeta En En Tiempo En Este Profecí En Este Momento Ella Fue Un Virgen Porque Fue Un Profeta No Casar Con Nadie Pero Dios Habla Con Isaías Y Ella Dice Casar Y Sale Un Bebé Y Nombre De Ese Bebé Emmanuel Y Antes Ese Niño Suficiente De Edad Para Entender Lo Bueno Malo Porque Israel Quiero Confiar En Egipto Y Quiero Confiar En Samaria Y Quiero Confiar En Otro Ejército Y Dice En Siria Dice Antes Ese Niño Es De Esa Edad Vas A Ver Babolonia Mata Todos Los Otros Países Y Distruye Su Ejército Es Un Señal Para Ti Para Entender Este Profeta Si Habla La Verdad Y Los Otros No No Escucha A Ellos Esa Esa Prueba Y Sale Exactamente Si Y Tiene Niño Y Antes Ese Niño Si Escucha Babolonia Ataca Los Dos Reyes Y Mata Su Ejército Entonces Necesito Confiar En Egipto Entonces No Necesito Escucha Esa Esa Tantos Pruebas Enfrente Tu Cara Un Profecía Un Proyección Bien Claro Enfrente Sus Ojos Ellos Vieron Esta Profecía Cumplido Con Detalla Antes Es Niño Sabe Cómo Entender La Verdad Entre Lo Bueno Y Lo Malo Si Los Dos Reyes En Su En Su Lado Los Dos Reyes Fue Matado De Babolonia Y Su Éxito Se Acabó Y Su Después Su Reacción Entonces Vamos a Llamar Hijito Para Pollo Porque No No Fue Fuerde Contra Babolonia Es Un País De Los Malos Y Somos El Pueblo De Dios Tiene Bonito Enseñanzas En Este Libro Ese Libro Tiene Las Profecias Sobre Jesús Isaías 52 Y 3 En Esa Esa Más Claro En Toda La Biblia Sobre Su Llamado Y Sobre Su Muerto Su Resurrección La Razón Vas A Morir Israel Por Siglos Después Isaías Por Siglos Piensa No Es La Mesía Ellos Piensa Es Un Representaje De Israel Y Ellos Sufre Por Sus Pecados En Lugar De Pensar La Mesía Vas A Sufrir Por Nuestros Pecados Ellos Piensa Israel En El Pasado Paga El Precio Por Nuestros Pecados Entonces Necesitamos Mejorar Esa es su Interpretación Por Siglos Nunca Pensé El Mesías Vas a Morir Va A Morir Va A Morir No Es Imposible Es un Guerrero Mira La Esa 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 Puede Ser Porque La Esa 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 Profecía Sobre Ese Rey Para Vivas Por Siempre Es Hijo De David Puede Ganar Contra Todos Sus Enemigos Es Imposible Para Morir Y Isa Dice No Si Cierto Vas A Morir Va A Morir Por Tus Pecados Va A Sufrir Por Tus Castigos Va A Sufrir Todas Tus Consecuencias Por Tus Pecados En Tu Lugar Y Ellos No Aceptan Es Por Eso Jesús Dijo Tantos Deces Jerusal Jerusal La Ciudad Siempre Mata A Los Profetas Cuantos Deces Yo Quiero Abrazarte Pero Usted No Me Permite Y Si Por Es Razón Porque Estoy Aquí Y Usted No Entiende La Fecha De Tu Visitación Vas A Morir Otra Vez Va A Morir Va A Morir Otra Vez Todo El Pueblo Todos Ustedes Van A Morir Todos Ustedes Y Dios Puede Iniciar Otra Vez Con Un Nuevo Pueblo A Través Un Remanente Tantos Deces Isaías Es Uno De Los Libros Más Bonitos En La Biblia Solo Si Entendí Isaías Entendí Todas La Historia De Toda La Biblia So Es Bien Importante Nosotros Estudiamos Este Libro Para Entender Como Salí La Historia De Jesús Como Salí La Historia De Israel Como Salí La Creación La Caído Y Habla Sobre Satanás Cuando Cayó Y Los Reyes Son Igual De Satanás Y Ellos Cayó De Su En Su Orgullo Y En Lugar De Confiar En Dios Pero Tiene Bonitas Promesas Como Tiene Paz La Persona Confiar En Mí Voy A Dar Paz Si Confiar En Mí Tiene Muchas Cosas Sobre Idolatría Bastante Cosas Como Dicen Porque Como Pueda Confiar En Este Poste Como Pueda confiar En Dice Hable Hable El Proclama Hazlo Prueba Ustedes Un Dios Le Dice No Te Quedes Callado Dime Algo Hable Hable Algo Predicir El Futuro Explique Que Pasó En La Siguiente Semana Explíqueme Si Usted Es Dios Hombre Potente Con Omnaciencia Y Sabe Todo Digno De Mi Adoración Digno De Mi Adoración Entonces Hazlo No No puede ser Nada Ni Mover Ni Hablar Ni Palabra Que Chiste Si Si Es Bien Divertido Este Capítulo Es Un Favorito Para Leer Siempre Reír Cuando Leer Este Libro Como Dios Burlase Bien Chichoso Se Burla Mucho Y También Habla Sobre Nuevos Cielos Nuevo Mundo Las Profecías El Futuro Habla Mucho Sobre Es Predicción Como Un Día Dios Va A Ganar Contra Todos Los Enemigos Un Día Se Pasa En Este Mundo No Hay Sicarios No Hay Narcos No Hay Criminales Usted No Tiene Trabajo Nadie Para Defender Porque Nadie Tiene Justificación Puedo Retirar Finalmente Puedo Retirar La Playa La Playa De Quino Y Retirar Allá O Jerusalén Mejor En La Banca De Palestina En La Casa Así Retirar La Playa Sin Trabajo Porque No Hay Criminales No Hay Jueces Solamente Uno Y El Castigar Mediamente Y Yo Tampoco Y En Un Día No Necesito Explicar Nada Sobre Dios Para Que Todos Pueden Conocer Dios Esos Son Los Promesos En Isaías Y Tiene Muchas Explicaciones Sobre Mil Años El Reino De Dios Y Habla Sobre Reino De Dios ¿Qué Capítulo Fue Cuando Usted Lé Ayer 65 65 En Los Nuevos Mundos Nuevos Tiros Cuando Habla Sobre Durante El Millennium Va A Explicar Sobre Cuando Un Niño Puede Vivir 600 Años Y Cuando Persona Morir De 300 Años Obviamente Es Un Pecador ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Puede Vivir 300 Años? Y Si Morir A 300 Años Obviamente Es Un Pecador Entonces Este ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Puede Ver Es Un Promeso Durante Mil Años Por La Gente Vive Aquí No Son Resucitados En La Iglesia En Arapo Si La Gente Vive Aquí En Este Mundo Durante Ese Tiempo Es Porque Imagine Cristo En Su Trono En Su Gloria En Jerusalén En Vivo Si Tiene Una Herida Si Tiene Cáncer Monto En Avión Y Vení Para Él Y Pedí Cúrame Toca Está Curo Está Curado No Hay Cáncer Con Un Toca Tengo Atritis Tócalo Todos Los Huesos Reparados Puede Vivir Todos Los Mil Años Puede Vivir Todo Ese Tiempo Tiene Cualquier Solo Necesito Confiar En Él Si Un Persona Morir 300 Años De Edad Significa ¿Por qué No Ir De Jesús Ah Porque No Me Guse Ese Hombre Entonces Es Un Pecador Obviamente Si Morir 300 Años De Edad Es Un Pecador Obvio Porque Solo Necesito Confiar En Cristo Grita Ayúdame Pero Prefiero Morir Wow Esa Esa Isaías Isaías 25 17 Hasta 19 65 35 Si Capítulo De Galletas Es Un Libro Increíble Vas A Exponer Todo Ese Libro Y Entendemos En Verdad No Sabemos Mucho Sobre Isaías Su Puente No Hay Mucha Información Sobre Él Pero Sabemos Algo Sobre Él Él Es El Único Profeta Voluntar Por Su Trabajo El Voluntar El Se dio De Voluntario Cada Otro Profeta Dios Llamó Y Ellos Contestaron Dios Llamó Y Dice Venga Y Tengo Trabajo Para Ti Y Da Su Espíritu Sobre Ellos Da El Poder Y Hace Su Ministerio Y Casi Como Jonás Casi Obligar Ellos Para Hacer Su Ministerio Jonás No Quiere Ir Y Dios Dice Necesito Un Vaso Te Llevo Lleva En El Barco Y La Bahína Pero Vas Llevar A Níneba Porque Tiene Una Predicación Para Hacer Un Porta Pero En Esta Proclamación Cuando Nosotros Vamos A Leer Leer Es En Capítulo Pienso 6 Y La Trono De Dios Y Dios Dice Yo Tengo Mensaje Por Mi Pueblo Y Ellos No Quiere Escuchar ¿Quién Quien Puede Por Mi Y Dice Aquí Dios Envíame Yo Quiero Predicar Un Mensaje Y Ellos No Quiero Escuchar Yo Quiero Voluntar Por Un Trabajo Y Vas A Su El Castigo Y Yo Quiero Ir Y Cae Enamorado Con Un Pueblo Y Necesito Ver Ellos Morir Por Ver Esa Tu Mensaje Yo Quiero Oír Porque Es Un Obro Muy Importante Porque Más Importante Es Tu Palabra De Mis Sentimientos Eso Es Un Llamar Es Difícil Para Seguir Pero Es Fuerte Lección Para Todos Nosotros So Leer Capítulo Uno De Dos Ok Y La Segunda Semana Vamos Desear Versículo Por Versículo Dos Semanas O Sección Dos Semanas Si Dos Semanas Vas a Escuchar Pero Es Es Solamente Un Corte De Interacción Porque Es Grabado El Tiene Mucho Que Ver Si El Transfondo Es Mucho Ok Está Bien No Me va a Pasar Como Otra Leer El Uno Dos Uno Dos El Versículo El Versículo Capítulo Uno Y Capítulo Dos Hay Muchas Cosas En Este Libro Es Un Libro Increible Para Estudiar Hermana Todavía Está Apuntando Para Encargar Las Biblias No Me Apunte ¿Quieres Una? Si Por Favor Ok